Fíjese que un negocio de maquinitas ubicado por la calle Saunders fue cateado esta tarde. Las autoridades no han proporcionado mayor información sobre esto, pero en la escena se podía ver fuerte presencia policíaca, así como varios oficiales encubiertos. Máquinas de juego fueron sacadas del interior del establecimiento China Bull. Tan pronto nos den más información, nosotros por supuesto se la daremos a conocer. Y autoridades locales están buscando a un par de individuos que presuntamente están ligados a un caso de robo. Ahí le va. El departamento de policía de Laredo compartió este video o estas fotos de vigilancia del incidente ocurrido el pasado 26 de julio en la avenida San Darío. La policía dice que los sospechosos se llevaron un envase para depositar donaciones con alrededor de 300 dólares en efectivo. O sea, ¿se llevaron un envase con donaciones para gente necesitada? No, 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 no. Ese es de cárcel perpetua. Si tiene alguna información sobre la ubicación o identidad de estos cacos, se le pide llame a la policía al 795-2800 o también puede enviar un chip a través de la aplicación de la policía o si prefiere llamar alto al crimen, al 727-TIPS.